Hola, ¿qué tal? Hoy preparamos un brownie al caramelo. En una cacerola hervimos nata y el jarabe de glucosa. Apartamos del fuego y ahora vamos a derretir lentamente todo el azúcar. Añadimos despacio la nata caliente. Añadimos un minuto más aproximadamente por si nos quedó algún cristal de azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias! Después retiramos del fuego y vertemos el caramelo en el vaso del batidor. Dejaremos enfriar hasta los 50 grados. Y entonces incorporamos mantequilla y una pizca de sal. Añadimos la crema de caramelo en una manga pastelera y la guardamos en el frigorífico. Añadimos el chocolate. Deretimos en la mantequilla a unos 55 grados y añadimos el chocolate. Vamos a mezclar muy bien hasta que el chocolate se funda completamente. Por otra parte combinamos huevos y azúcar. Añadimos un tercio al chocolate y mezclamos bien. Añadimos el segundo tercio y lo mismo. Y es el último. Y es el último. Y es el último. Ahora tamizamos la harina y mezclamos hasta que se incorpore completamente. Por último, nueces, pepita de chocolate y repartimos. Hemos utilizado un molde cuadrado. De 16,5 centímetros y 4,5 centímetros y 4,5 centímetros de altura, forrado con papel de horno. Vertemos la mezcla hasta esta altura aproximadamente. Y lo que nos sobra podemos hacer dos minis. Vamos a hornear de 22 a 24 minutos. Si queréis, cuando falta unos 10 minutos de cocción, podéis añadir encima unas perlas de chocolate. Vamos a desmoldar y dejaremos enfriar totalmente. Para terminar, vamos a insertar el caramelo que hemos hecho antes, de esta manera, en varios sitios. Y mirad, no hace falta decir nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!